¡Suscríbete al canal! ¡Buscarla! ¡Dale! 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 ¡Bien! ¡Qué bueno! ¡Bien! 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 la ejecución de conducción. Dale. Pasabas por arriba, no por el costado. Por los costados, vale. ¿En qué momento se lo va a decir el profe? Tengo que tocar acá y salir. Las habilidades técnicas estaban en el centro de la escena de lo que son los contenidos que nosotros debemos desarrollar en fútbol infantil y luego eso se extiende a las primeras las capacidades coordinativas y también el consenso preceptivo. En este caso, lo estamos desarrollando desde la fosa lista. Por más que lo entrene Juan, vos, vos y todos los que estamos acá de forma individual a él, jamás va a llegar a lo postural, al gesto que tiene acá, porque acá es innato y acá hay que trabajarlo y enseñarlo. ¿Cuánto lo enseño? ¿Cuánto lo puedo mejorar? Más de un 30, no. Fijate que le explicamos, pie de apoyo, cambio de paso, podemos cambiar la biomecánica. 2 más 3 y cuando yo vaya al multicircuito de 8 estaciones seguramente no va a haber tiempo para decírselo. Puedes llegar a hacer una sesión de entrenamiento integral. Algunos me preguntaban, ¿qué tiempo le adjudicaría a esa primera parte? Considero que entre 35 y 40 minutos, antes de introducirnos en la variante número 2, porque hacemos mucho hincapié en estos aspectos o en estas cualidades físicas combinado con gestos técnicos. El fútbol de hoy siempre lo fue, pero mucho más ahora exige de futbolistas veloces, reactivos. No solamente veloces y reactivos desde el punto de vista locomotor, sino también, como habla Enrique, como detalla Fernanda, veloces desde el punto de vista. El trabajo y variante 3 es exactamente igual. Enrique es mi compañero. Se la tiro a Enrique. En el momento que voy a recibir, yo le voy a decir Naranja 2. Encaro Naranja 2 y tengo que rematar por Callejón de Naranja 2. Cuando hablo de Naranja 2 puede ser un metro afuera o un metro de ejercicio de entrenamiento situacional, funcional. Está donde sí ya hay una oposición y hay involucrado toma de decisiones más compleja producto de una acción real de juego. Van a salir igual que recién, pero en lugar de rematar se van a enfrentar a un defensor y a un arquero. Y tienen que resolver la acción. ¡Qué lindo! ¡Ya! ¡Ya saliste! ¡Dale! 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 ¡Coordiná bien! ¡Qué bueno! ¡Buscá tu pelota y entregála! ¡Dale! ¡Ya saliste! Voy a trabajar ataques directos. Primero posesión y después ataque. Voy a trabajar en régimen de resistencia. Voy a trabajar en régimen de velocidad. Vamos a darle la salida y vamos a darle presión. ¡Dale! ¡Abrí! ¡Abrí! ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Seguí teniéndola! ¡Por abajo la pelota! ¡Dale! ¡No te metas tan cerca de la defensa! ¡Eh! ¡Estiralo bien afuera! ¡Andate! ¡Andate allá a la raya! ¡Vení, vení! ¡Todavía no hay que atacar! ¡Juegue! ¡Dale! ¡Dale! ¡No importa! ¡No importa! ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Dale!